Saludos a todos, nuevamente aquí Chris de Sidebox para traerles a ustedes otro Gaming Report. Esta semana está cargadita, tenemos presentaciones de Annapurna, tenemos de Pokémon Company de Rake, tenemos el bochinchazo de PlayStation contra Xbox por la adquisición de Activision, tenemos un montón de cosas, pero vamos a hablar de eso ahora. ¡Suscríbete al canal! Si no tienes cuenta, puedes abrirte una cuenta, si tienes una cuenta, puedes darle subscribe a nuestro canal, por ahí nosotros hacemos streams de vez en cuando, estamos tratando de ver cómo podemos volver a la norma, de hacer streaming constantemente, pero puedes tirar tu subscribe por ahí y nos ayuda económicamente también. Si no lo quieres hacer, no puedes, no hay problema, la mejor ayuda es la que puedes ir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y YouTube, darnos un follow, un subscribe por ahí, darle compartir los videos, compartir las noticias que se están publicando en las diferentes redes sociales para que tenga un mayor alcance. Esa es la otra mejor ayuda que nos puedes dar. Muy agradecido, pero ahora sí vamos al Gaming Report. Como mencioné, tenemos una presentación de Annapurna Interactive. La habíamos hablado de hace bastante tiempo, desde el E3, habíamos dicho que esta presentación venía y se dio a cabo. Prácticamente yo cerrando el episodio anterior, pues se dio a cabo esta presentación. Así que vamos a hablar de ella. ¿Qué fue lo que anunciaron? Muchos juegos indie de parte de ellos. Thirsty Suiters, que se demostraron jugabilidad. High Insight, dijeron que va a estar lanzando el 4 de agosto. Mobile Switch y PC, dijeron. Cardboard Computer, es un juego que está en desarrollo. Bounty Stars, de Morose Tale Graveyard Clam. Super nombre largo, un juego nuevo que está lanzando en el 2023. Yarn Owl, que es un juego que está en desarrollo al momento. Outer Wilds, es un juego que ya había lanzado hace mucho. Ahora va a tener una versión Next Gen, Xbox Series y PlayStation 5 para el 15 de septiembre. Obviamente si ya eres dueño de alguna de las versiones de Play 4 y Xbox Series, esta versión va a ser totalmente gratuita para ti. Así que una nueva oportunidad para jugar Outer Wilds. The Pathless también va a estar llegando a Nintendo Switch y Xbox. Este juego era exclusivo de PlayStation 4 y 5. Ahora va a estar llegando a las otras plataformas este invierno. Invierno puede ser este año, enero, febrero, marzo del próximo año. Pero por ahí más o menos. Muy bien, tenemos Maquette, que también era un juego exclusivo de PlayStation. Va a estar llegando a otras plataformas también en invierno. Solar Ash, también otro exclusivo de PlayStation. De parte de Anapornia va a estar llegando el 6 de diciembre a PC. Y en algún punto en Xbox y Switch. What Remains from Edith Finch. Perdón, este juego también es bastante popular. Había lanzado en prácticamente casi todas las plataformas. Ahora va a estar lanzando en PlayStation 5 y Xbox Series. Como una versión gratuita para los que ya lo tenían. Y ya está disponible ahora mismo. Si ya era dueño de una de las versiones de este juego, tiene la versión Next Gen totalmente gratis. Si no, pues What Remains of Edith Finch. El juego está bien chévere. Los recomiendo. Anunciaron Third Shift, que también está en juego que está en desarrollo. Un FOC, un nuevo jueguito. No dieron fecha para ese. Huckum, cual dijeron que está disponible en PC ya. Y mencionaron que había un juego del creador de Katamari. Que está en pleno desarrollo. Se cayó algo por ahí. Está en pleno desarrollo del creador de Katamari. Pero no dijeron el nombre ni nada por el estilo. Mencionaron Dreamfell. Que también está en desarrollo. Aparentemente es un juego con todos los personajes que son gatos. Pero gatos anamórficos. O sea, son personas tipo gatos. Pues ese es el tipo de juego que están desarrollando. Muchos juegos en pleno desarrollo. Casi nada. Wow. Son muchos juegos indie. Pero la gran mayoría de los juegos de Anapurna son juegos chéveres. Son de los indies chéveres que tú puedes jugar. Y sientes que no perdiste el tiempo al comprarlos. Y terminaron la presentación con Lost Wild. Un nuevo corto. Un juego de sobrevivencia. De dinosaurios. Primera persona. El juego gráficamente se ve bien intenso. Aparentemente estará lanzando en PC este año. No se sabe si va a lanzar en consolas. Pero el juego se ve bien intenso. Survival de dinosaurios. Lo que todos los fanáticos de Dino Crisis quieren. Pues este juego es lo que aparenta que será ese sucesor. Está bien chévere. Este es el mejor juego triple A que se ve de todo lo que mostraron. Así que bien pendientes a Lost Wild. Muy bien. Vamos a hablar de otra cosa. Y es que PlayStation licenció por mucho tiempo. Un control para teléfonos Apple. Para jugar Remote Play de PlayStation. Es un juego licenciado marca PlayStation. Pero es un control como tal llamado el Backbone. El Backbone ya estaba disponible para teléfonos Android. Que funcionaba con Game Pass. O con teléfonos móviles. Para jugar cualquier cosa en juego. O con teléfonos móviles. Pero ahora PlayStation licenció la versión de Apple. Para jugar juegos de Remote Play. Tiene su propia aplicación. Yo entiendo que si quieres jugar Game Pass con Apple usando el Backbone marca PlayStation. Entiendo que se puede hacer. Porque el licenciamiento es para el control que se conecta con teléfonos Apple. Tenemos el Backbone original que se conectaba con los teléfonos Android. Ahora tienes prácticamente el Backbone para diferentes plataformas. Lo único que es el de Apple tiene el logo de PlayStation. Y prácticamente tiene una aplicación que va directo a... Tiene conexión con el Remote Play del PlayStation. Pero sabemos que es una aplicación del teléfono. Eso no es el control como tal. Así que chévere. Un control licenciado para teléfonos de marca PlayStation. Así que quedándonos en PlayStation. También el evento anunciaron que van a tener una presentación del Evo. En el Evo. ¿Qué quiere decir esto? En el Evo. El evento de torneos, de videojuegos, de fighting games más grandes del mundo. PlayStation va a tener una presentación. Donde va a estar hablando con los diferentes peleadores. Los jugadores mejor dicho. Los desarrolladores van a estar en vivo dando las finales. Una cobertura especial de PlayStation en el evento. Bien chévere. No creo que cubran el evento. Porque el evento normalmente se acaba como a las 3 de la mañana hora de nosotros. Pero realmente no creo que estén tantas horas allí en vivo. Pero es un evento que va a estar lanzando el 4 y 5 de agosto. Que es el evento de Twitch. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí en cuestión de noticias. Noticias. Proyecto L. El proyecto L. Que es de Riot Games. Anunciaron que ahora va a ser un free to play gratis. Es un juego gratis. Es un free to play gratis para jugar. Y va a estar lanzando el 2023. O por lo menos enseñaron un concepto. Nuevo personaje. Y es un poquito de jugabilidad. Eso se ve bien chévere. Para ser un tipo indie fighting game. Se ve muy chévere. Muy bien. Vamos a una próxima noticia. Y es que Ed Boom indica por Twitter. Que durante la presentación de Evo. No va a estar presente ningún anuncio relevante a Mortal Kombat. Si el juego va a estar presente. Mortal Kombat va a estar presente para que lo jueguen en el torneo. Pero no va a haber ningún anuncio sobre el juego. Recuerden que Warner Brothers está teniendo problemas con Discovery. Y es posible que eso se deba. Porque no va a haber ningún anuncio respecto al próximo entrega. Por otro lado tenemos que Logitech y Tencent. Hacen una unión para desarrollo de un juego. Una consola portable. Pero la diferencia de esta consola portable. Es que es enfocada para jugar juegos cloud gaming. Es decir. Stadia. Es decir. Game Pass Cloud. O NVIDIA GeForce. Whatever, whatever. NVIDIA GeForce Now. Así que esta es prácticamente una consolita portable. Prácticamente se va a parecer al Steam Deck o al Nintendo Switch. Pero si necesitas estar conectando a la internet todo el tiempo. Para poder jugar estos juegos a través del cloud. No va a ser una consola muy poderosa. Porque todo lo va a estar haciendo el internet y el cloud system que tú estés utilizando. Eso es prácticamente algo open para que tú le implementes si acaso una aplicación. O puedas utilizar el web browser para tú accesarlo. Es más bien. Por decirlo así. Un teléfono con botones de control. Eso es lo que están haciendo para que tú puedas hacer el cloud gaming. Muy bien. Próxima nos dice. Ah, por eso supuestamente sale en el 2024. En la posible fecha de ese controlcito. También hubieron rumores y ahora hubieron filtraciones. The A-W-E Fighting Game. O-L-E. No, es W-E-W. A-E-W. O-L-E Wrestling. Ok. Fight Forever. Es un juego de pelea, de lucha libre. Que se había rumorado, que es basado en la competencia de la WWE. W-E-W. Este. La cual de las filtraciones y el gameplay filtrado. Tienen unas gráficas híbridas. Donde se ven caricaturas tipo arcade. Pero tiene unos escenarios que se ven bien chéveres. Se ven más modernos. El sistema de combate se ve bien arcade. No se ve elaborado como los de 2K. Es más bien como que es una mezcla de lo viejo con lo nuevo. Porque mucha gente que juega a estos tipos de juegos. Pues le gustan los gráficos modernos. Pero desearían jugar con las. Como en Nintendo 64. Que eran comandos más simples. Arcade. Y tú hacías todas las loqueras posibles. Aparentemente este juego va a ser más de ese estilo. El juego va a ser desarrollado por U-Games. Que lamentablemente no es conocido. Por las mejores jugabilidades. Las mejores experiencias. Va a ser publicado por THQ Nordic. Y también va a tener personajes. Los personajes van a ser personajes icónicos. Que ya no están en la WWE. Pero están ahora en esta nueva compañía. Chévere. Un juego de pelea. Wrestling para la fanaticada. Que ya está un poco cansada. De los juegos de 2K WWE. Muy bien. Ahora recuerden que les hablé del superbochinchas. De PlayStation, Xbox. Por la compra de Activision. Pues qué pasa. Las agencias reguladoras de Brasil y Nueva Zelanda. Estaban evaluando. La adquisición de Activision por Xbox. Pero a diferencia de otros estados o países. La de Brasil y Nueva Zelanda. Son vistas públicas. Y se evalúa estas cosas a nivel público. Y obviamente son de otros países. O hay que hacer traducciones a lo que se está diciendo. Pero todos los papeles y todas las vistas son públicas. Qué pasa. En estas vistas. Aparentemente. PlayStation. Le dice a estas compañías. Que Call of Duty. Es una propiedad intelectual. Muy valorada en el mercado. Donde hay más jugadores continuos. Y las ganancias de PlayStation. Dependen de un 60% de las ventas de dicho juego. 60% de las ventas de PlayStation. Dependen de Call of Duty. Eso significaría que el balance de la industria. Y ninguna otra compañía. A poder lograr imitar el valor de Call of Duty. Es decir. Si Activision. Es adquirido por Xbox. El balance de la industria de juego. Va a cambiar. Obviamente va a cambiar también la ganancia de PlayStation. Y no hay ningún otro juego. En el mundo. Que compare. A Call of Duty. Esto. Eso es lo que dice PlayStation. También mencionaron. Que llevar juegos como Call of Duty. A Game Pass. Significaría que ellos tendrían. El control masivo. De los jugadores. Podría implicar. Que todas las personas. Se movieran. A la consola. Competitiva. De ellos. Dejando a PlayStation. Sin ningún jugador. Porque. Prácticamente. De acuerdo a ellos. Todos los jugadores. En el mundo. Juegan Call of Duty. Y no juegan más nada. Y Game Pass. Dominaría el mercado. Y ellos tardarían. Años. En poder establecer. Un competidor. Digno. Al Game Pass. De Exxon. Estas son las expresiones. De representantes. De Sony. De PlayStation. En. Referente. A la adquisición. Estas expresiones. Enfadaron. También. A muchos otros publicadores. Como Ubisoft. EA. Entre otras. Donde. Indican. Contestando. Los argumentos. De Sony. Que. Sus compañías. Y otras. Han creado. Juegos similares. Que también. Tienen. Cantidad. De jugadores. Masivas. No. Que no todos. Los jugadores. Son Call of Duty. Como ellos dicen. Entre. Los ejemplos. Dan. Apex Legends. Rainbow Six Siege. Y. Dicen que. Ellos dicen. Que en algunos aspectos. Ellos han superado. Esos juegos. Han superado. Los números. De jugadores. De Call of Duty. Riot Games. También se unió. Mencionando. Que. Ellos tienen. Juegos. Que van. Rivales. A Blizzard. Que no todo es Call of Duty. Que Blizzard. También está envuelto. En esto. Ellos tienen juegos. Que son similares. Y que los juegos de Blizzard. No son únicos tampoco. No hay nada único. En esta adquisición. De Activision. Blizzard. Por Xbox. Que los juegos que ellos tienen. No son únicos. Hay juegos competitivos. Y juegos que hacen mejor. Que lo que hacen. Blizzard. Activision. Así que. Eso es prácticamente. Lo que están dando a entender. Las compañías. Competitivas. Y ellos. Aprueban. De acuerdo a ellos. Ellos están aprobando. Que se compre. Activision Blizzard. Porque realmente. No les afecta. Y no hay nada especial. En ello. Y mismo Microsoft. Indica. Que la adquisición. De Activision Blizzard. No va a traer nada. Único. Especial. A la compañía. Y que. El Playstation. Está. Reaccionando. Voy a decirlo así. El garete. Activision. Mismo. También. Contestó. A la que dice. Playstation. Sobre el asunto. Indicando. Que. En los últimos años. Ellos han perdido. 100 millones. De jugadores. Y. Que. La información. Que Playstation. Está dando. A Lega. Es falsa. Indican. Que el grosor. De los jugadores. De Call of Duty. Es en computadora. Y no en las plataformas. De Playstation. Como ellos indican. Así que. Prácticamente. Todos. Escogieron. Lo que dijo. Playstation. Todo lo que ellos dijeron. Lo viraron. Al revés. Y dijeron. Que no. Playstation. Está metiendo las cabras. Esos están teniendo miedo. Y todos. Se fueron en contra de Playstation. Respecto a estos argumentos. Luego de esto. También salió. Xbox. Adicional a todo esto. Mencionando que. Los argumentos. Realmente no son válidos. Que ellos tienen. Una buena plataforma. Playstation Plus. Tienen una buena plataforma. Que imita bastante bien. Lo que es Xbox. Pero. Lo que es Xbox Game Pass. Pero. No. Van a dar pie con bola. Por el simple hecho. De que no tienen sus juegos. First party. Los juegos importantes. Los God of War. Los Ratchet and Clank. Los Last of Us. No los tienen. En ese servicio. Ellos mismos indican. Le dicen a Sony. Mira. Si tú haces esto. Tienes la fórmula ganadora. Si tú pones tus juegos aquí. En este servicio. Todo el mundo va a ir para allá. Todo el mundo te va. Y tus números van a subir. Y vas a poder ser un buen competidor. Pero en el estado que tú estás. No. Prácticamente. Xbox. Le está dando clasecitas a Playstation. A través de estas vistas públicas. De cómo mejorar su servicio. Porque si sigue en el estado que está. Si va a ir. Le va a ir mal. Pero si mueve y compara. Y hace lo que el Xbox le está diciendo. Le va a ir mejor. A este punto. Donde Xbox le tiene que dar clases a Sony. De cómo trabajar sus servicios. Hemos llegado. Vamos a salirnos de esta discusión. Porque en verdad que. Es bastante extensa. Pero consiste en esto. Así que ya entiendo que. Por lo que se ha dicho en estas vistas. Playstation tiene todas las de perder. Dell y Activision. Va a ir para Xbox. Sin lugar a duda. Porque todo el mundo lo apoya. El único que no apoya es Xbox. Y la Playstation. Y Playstation. Sus argumentos son. Bastante inválidos. Es de acuerdo. A toda. A la gran mayoría de la industria. Así que. Vamos a movernos a la próxima noticia. La próxima noticia. Indica que. Dead by Daylight. La nueva expansión. Llamada Project W. Que ya la habíamos hablado. Que la habían anunciado. Pero no tenemos detalles. Pues aparentemente. Va a ser nuevamente. En Raccoon City. En la jefatura. Vamos a tener. Personajes jugables. Rebecca Chambers. Y Ada Wan. Esos son los sobrevivientes. Y el enemigo. Como tal. Va a ser. Wesker. Wesker de Resident Evil 5. Con el Ouroboros. Con el brazo de Ouroboros. Así que ese es. Prácticamente. Ya está confirmado. Qué es lo que viene. Quiénes son los personajes. Y es cuestión. De que ya. Digan una fecha. Que todavía no lo han dicho. Pero ya entró en base de pruebas. Algunos jugadores. He visto. Por Twitch. Que ya están jugando. Esta versión del juego. Esta expansión. Muy bien. Ya se recuerdan. Que en el episodio anterior. Mencioné. Que EA estaba trabajando. En un juego de Black Panther. Pues aparentemente. También están trabajando. En otro juego de Marvel. Pero esta vez. De Iron Man. Aparentemente. Va a estar utilizando. Las mecánicas de vuelo. De Anthem. Que se usó Bioware. No sabemos. Si Bioware. Es el que está trabajando. Este juego. Pero. Lo que se dice. Es que va a utilizar. Esas mecánicas. Y. Vamos a tener. Iron Man volando. Y Iron Man. En el piso. Atacando. Y es una nueva. Y vas a. Vamos a tener. Vas a estar en Nueva York. Y vas a tener. Diferentes escenarios. Así que. EA trabajando. Dos juegos de Marvel. Black Panther. Y. Iron Man. Se sabía. Que hace tiempo. Se sabía. Que había otro estudio. Creo que era. Valencia Studios. Que estaba trabajando. En. Un juego de Iron Man. Creo que ellos cancelaron. Creo que se lo dieron a PlayStation. PlayStation hizo. Un juego de. VR. De Iron Man. Y ahora. Esto es un nuevo juego de Iron Man. Totalmente. Mundo abierto también. Con la. Con las mecánicas de Anthem. Bien chévere. Vamos a ver qué pasa. Porque esto. Por lo menos. En The Black Panther. Tenemos más. Más información. El de Iron Man. No tenemos casi nada. Solamente de que. Ellos están trabajando. Y. En ningún momento. EA. Ha. Cancelado. Los rumores. Ha mencionado. Nada. Nada. Al verso. A lo que se está diciendo. Bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Blizzard cancela la versión móvil de World of Warcraft. Esta también la habíamos mencionado hace varios episodios atrás. donde habían confirmado. Habían anunciado un juego de World of Warcraft de móvil. Aparentemente. Después de tres años. En pleno desarrollo por NetEase. Fue cancelado. Y. Descubrieron que. La compañía. De NetEase. Tuvo que despedir. Aproximadamente. Más de 100 desarrolladores. De videojuegos. Por esta cancelación. No se sabe exactamente. Por qué. Eso fue la cancelación. Pero aparentemente. Lo que se dice. Es que no. El juego no estaba. Llevaba mucho tiempo. En desarrollo. No tenía nada concreto. Los juegos móviles. Se desarrollan. En mucho menos tiempo. Porque son más simples. Tres años. Invertidos. En este juego. Millones de dólares. Invertidos. Cancelados. Para nada. Lamentablemente. Tenía potencial. Para mí. Tenía potencial. Un juego de Warcraft. En estilo móvil. Teléfono. Que yo pudiera. Experimentar la historia. Y ese grind. MMO. En mi teléfono. Era mucho más placentero. Que quizás. Estar pegado a una computadora. Por muchas horas. Para mí. Pero. Ya. Esa historia. También se recuerdan. Que les mencioné. Al principio. De este episodio. Que había una presentación. Del Pokémon Company. Ellos tuvieron. En la presentación. Así como que la anunciaron. Y a los par de días. Ya la tiraron. Empezaron con Pokémon Unite. Que va a tener. Los Ultra Beasts. Uno de los Ultra Beasts. Va a ser jugable. En la próxima actualización. En Pokémon Masters. También van a tener. Los Ultra Beasts. Creo que van a poder. Pelear con Red. Y Ash Keptune. También en Pokémon Gold. Mencionaron que. Van a tener un evento. Creo que es en Francia. Si no me equivoco. Como un tipo de competencias. Donde todos los Pokémon legendarios. Los Ultra Beasts. Lo de todo. La gran mayoría de los Pokémon. Que no estaban presentes. En el juego. O que estaban. En otras. Regiones. Van a estar disponibles. Que pasa. Esa presenta. Ese evento. Se va a dar. A las 3 o 4 de la mañana. A nosotros. No. La de ellos. La de ellos. Para ser de día. Pero nosotros. Va a ser de madrugada. Todos los que quieran. Capturar estos Pokémon. En Pokémon Go. Tienen que dar. Una senda madrugada. Y tener. Y empeñarse. A ir por las calles. A buscar. Estos Pokémon. Muy bien. En Pokémon Café Remix. También mencionaron. Que van a tener. Nuevas misiones. Nuevas escenarios. Y Mewtwo. Era. Uno de los nuevos chefs. Del juego. Chévere. De la manera. Que lo presentaron. Pues. No se vio. Bien. Porque aparentemente. Como que Mewtwo. Le dio. Un retortijón. De hambre. Pero parece. Que hizo otra cosa. Y terminó. Haciendo Pokémon Café. Así que. No sé. Si fue. Una. Indirecta doble. Muy bien. Y terminó. La presentación. Con Pokémon Scarlet. Y Pokémon Violet. Que dieron. No detalles. Dijeron. Que los. Nuevos legendarios. Serán obtenidos. Desde el principio. Y serán. El método de transporte. Estos Pokémon. Se podrán convertir. Pokémones de vuelo. Pueden convertirse. En motoras. Pueden escalar montañas. Pueden nadar. Pueden hacerlo. De todo. Dependiendo. De qué versión. Tú tengas. Pues el Pokémon. Mucha gente. Le gusta. El de Violeta. Porque se ve. Mucho mejor. Se ve más moderno. Más técnico. Mientras el de Scarlet. Es como un dragón. Que se convierte. En mitad bicicleta. Y mitad. Y mitad. Nada. Tiene. Ruedas. De motora. Pero usa las patas. Para correrse. No entiendo. Cuál es el punto. De las ruedas. Pero ese es. El nuevo. Los nuevos legendarios. El juego. Va a tener. Tres misiones. O tres pilares. De misiones principales. Una de ellas. Va a ser. La típica. Coleccionar las ocho medallas. Ir al. Al final. Batallar la liga. Lo de siempre. Pero tiene dos. Columnas de. De historia. Aparte. Asumimos. Que va a ser. Capturar los legendarios. Lo que normalmente. Se hace. Después de terminar el juego. Y quizás. Y se rumora. También. Que la otra. Otra línea de tiempo. Es batallar. Al equipo malvado. Del juego. Siempre. Todos los juegos de Pokémon. Hay un equipo malvado. Que todas estas historias. Se entrelazan. Una con la otra. Pero. Como en Pokémon. Scarlet. Y Violet. Tú puedes ir. A tu propio ritmo. Pues entonces. Se sobreentiende. Que hay tres. Ramificaciones. Y tú puedes atacar. A tu gusto. Asumo. Que la mayoría. De los jugadores. Va a atacar. Las tres. Al mismo tiempo. Como usualmente. Se hace. Muy bien. También mencionaron. Que va a tener. Un juego. Un modo cooperativo. Con cuatro jugadores. Para poder jugar online. Y hacer las batallas. De cuatro jugadores. Hay una nueva. La nueva región. Se llama. Paldea. Obviamente. Basada en España. Ahí nos mostraron. Nuevos Pokémon. Pokémon. Wooper. De tierra. Con la versión. Paldea. Va a ser. Tierra y veneno. Aparentemente. Así que. Chévere. En vez de Gigantamax. Vamos a tener algo llamado. Teratalyze. 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 Que convierte a los Pokémon. Como el tipo de diamante. Y tener nuevas formas. Así que. Eso fue prácticamente. Lo de. Todo lo de Pokémon. Chévere. Si te gusta Pokémon. Este Pokémon. Se ve bien interesante. Pero. Eso es lo nuevo que viene. Y me imagino que. Acercándose. La fecha de lanzamiento. Que es en noviembre. Si no me equivoco. Vamos a ver un poquito más. Muy bien. Vamos a ver que más tenemos. Reuters. Reportó que Tencent. Está en proceso de comprar. Una gran parte de Ubisoft. Ya sabíamos. Tencent tiene unas acciones. Creo que tiene como un 5% de acciones. De Ubisoft. Pero aparentemente. Tencent. Quiere comprar la gran mayoría. O la una gran parte. De lo que es las acciones de Tencent. Para convertirse en co dueño de Ubisoft. Esto pues. En cierta manera. Va de acuerdo a los rumores. De que Ubisoft. Tiene un. Está en estado crítico. Económico. Y quiere. Quiere ser adquirido. Ya lo habíamos hablado previamente. Pero. El que primero calzó la mano. Y el que quiere. Poner el dinero en la mesa. Aparentemente. Es Tencent. Así que. ¿Podría ser Tencent. Ser comprado por Ubisoft? Hay que darle tiempo. Tiempo al tiempo. Muy bien. Couch Media. Que son los dueños de la franquicia de Sainte Road. Anunciaron que cambiaron el nombre. Ahora se llaman. Play On. Pero se escribe. Y latina. On. Play On. Este. La nueva. La nueva identidad. Es para alejarse del nombre de los Couch Brothers. Que. Siempre los atormentados. Los Couch Brothers. Se consideran como una compañía. Una compañía que. Mala. En cuestión de reputación. Ellos llevaban el nombre de Couch. Y siempre eran confundidos. Así que. Para cambiar el nombre. A Play On. Recuerden que Play On. O Couch Media. Está dentro. De lo que es. Embracer Group. Embracer Group. Prácticamente la compañía padre. Pero tiene muchas divisiones. Y casi todas son de videojuegos. Ahora tienen películas. Y tienen otras cosas. Pero. Está. Embracer Group. Couch Media. Deep Silver. Y por ahí para abajo. Van muchas otras. THQ Nordic. Así que por ahí para abajo. Hay muchas. Pero todo está bajo. La sombrilla. De. Embracer Group. Muy bien. Vamos a ir terminando. Este. Vídeo. Rift of the Necromancer. Este es un nuevo juego. De la franquicia. Necromancer. Ya teníamos. Un. Un juego de Necromancer. Teníamos. Una. Otra parte. Que era basada. En. Legend of Zelda. Este es. Rift of the Necromancer. Es prácticamente lo mismo. Juego. Musical. Rítmico. Pero basado. En el espacio. Así que. Ese es lo que. Viene. De. De esta franquicia. También. Ignite Creates. Anunció. Un nuevo juego. Llamado. Green Guardians. Demon Purge. Este es un juego. Que se. Está refiriéndose. Tipo. A Castlevania. A Metro Urbana. En su estilo de juego. Pero con pistolas. Entonces. En vez de usar. Almas de. Largo. O corto alcance. Como lo han hecho. Otros tipos de. Metro Urbana. Va a ser tipo pistola. Va a ser más similar. A lo que es. Metroid. Pero obviamente. Con una estética. Diferente. Así que. También. Parecido. A Megaman. Porque Ignite Creates. Fueron los que desarrollaban. Megaman Serum. ZX. Y Gunboat. Así que ellos. Ya saben. Este estilo de juego. Tipo. Metro Urbana. Y lo van a utilizar. Pistolas. Así. Tipo. Megaman. Esto bien chévere. Se vio bien nítido. Ese estilo de jugabilidad. Entonces. Tenemos que. Xbox va a proveer. Nuevos kits de desarrollo. Para los desarrolladores de videojuegos. Donde. El. Serie S. Va a poder utilizar. Más memoria. Para los desarrolladores. Puedan utilizar. Más memoria de la consola. Para que los juegos. Se puedan desarrollar. Equitativamente. Con los de serie. Para que no haya una diferencia. Que tan grástica. Entre uno y el otro. Y entonces. Puedan. Los juegos. Puedan correr. Bien. En todas las plataformas. Y no. Los desarrolladores. No se sientan. Que tengan que hacer. Un juego. Para dos consolas. En vez de. Pueden hacer un juego. Para una. Porque las dos. Van a correr. Más o menos similares. En cuestión de. Memoria. Esto es el nuevo kit de desarrollo. Que ellos van a estar proveyendo. Bien chévere. Así que. Los de. Jugadores de serie S. Ya no se tienen que preocupar tanto. Porque los juegos. Van a estar corriendo. Más o menos. Similar. También Xbox. Oficialmente. Reveló. El plan. Familiar. Del Xbox Game Pass Ultimate. Este plan. Va a estar costando. 25 dólares mensuales. 300 dólares al año. El plan. Te permite. Hasta 5 cuentas. Dentro del núcleo familiar. Tenerle acceso. A Game Pass Ultimate. Y todos sus beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que. 5 personas. Dentro del hogar. Pueden tener diferentes Xbox. Diferentes consolas. Pero. Mientras tengas 5 cuentas. Bajo una. Bajo este plan familiar. Todos van a poder utilizar. Game Pass. Esto está súper chévere. Para. Las amistades. Los colegiales. Los. Las personas. Los hermanos. Y primos. Que viven en diferentes casas. Todos se pueden. Conectar a una misma cuenta familiar. Y todos tienen acceso. Y al final. Cuando tú divides esto. A 5 cuentas. Pues es mucho más económico. Que pagar. Game Pass. Por una sola persona. Así que. Bien chévere. Actualmente. Están probando. Este. Plan familiar. Para Irlanda. Y Colombia. Pero pronto. Llegará. A todos los territorios. Así que. Pronto. Game Pass. Ultimate. Familial. Estará llegando. Y creo que va a ser. Un. Must Buy. Para muchas familias. Y. Ahora sí. Vamos a terminar. Con. Que pronto. Terry Bogart. Y. Maysha. Maysha. Y va a estar llegando. Skins de Fortnite. WB. Atrasa. Indefinidamente. Multiversus. El 1.0. Lo iban a lanzar. Y. Pues mira. Se le fue la. Se le fue la bola. No pudieron lanzarlo. Este. Este. No pudieron lanzarlo. Hubieron unos errores. Y posponieron. Indefinidamente. Pero. Yo no. Dijeron. Indefinidamente. Por decirlo. Porque dijeron que el 15. De agosto. Vamos a tener más noticias. Sobre el juego. Yo. Astimo. Que más o menos. Para esa fecha. Es que vamos a tener. Algo adicional. Sobre Multiversus. Pero. Nada. El juego no va a estar llegando. 1.0. No va a estar llegando. El 8 de agosto. Como dijeron originalmente. Y lo otro es que. Deep Silver. Está contratando testers. Para las pruebas. De Dead Island 2. Así que. Esto. Buen indicativo. Que puede ser. Que estemos escuchando. De Dead Island. Muy pronto. Quizás en los Game Awards. O quizás en Gamescom. Vamos a estar viendo. Más adelante. Porque Gamescom. Es al final de este mes. Así que. Puede ser. Que veamos. Dead Island 2. Resucitó. Un juego. Que lleva más de. Yo diría. Como casi 10 años. En desarrolla. Vamos a ver. Si realmente. Lanza. Al fin. Nada. Muchas gracias. A todos los que nos están. Sintonizando. Denle like. Denle subscribe. Compártan con sus amistades. El Gaming Report. Para que estén al día. De todo lo que viene. Del Gaming. Semanalmente. Así que nos vemos. La próxima. 備er. No. 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 Gracias por ver el video.